Este mural representa el aspecto que habrá de presentar las Galerías Pacífico ya recicladas. Sin embargo, la construcción de la Galería Pacífico se ve sumamente complicada a raíz del accidente que ocurriera hace ocho días, en donde un obrero perdió la vida. Uno de los trabajadores, el señor Félix Olivares, hizo una denuncia que debió permanecer colgado de lo que quedó de la pared derruida durante aproximadamente media hora sin tener ningún tipo de asistencia. El propio obrero ratifica de esta manera sus palabras. Hay 1.500 hombres, más esta gente que está acá, que pueden ratificar mi palabra. Ahora, si yo dije 30 minutos, dije 10 minutos, dije 20 minutos, 16 metros de altura, que a Dios gracia pude salvar la vida y a Dios gracia pude bajar por mi propio medio, creo que los minutos no cuentan, sino la irresponsabilidad y la incapacidad por no tener el elemento adecuado que lo exige el Ministerio de Trabajo, en una obra que está en el microcentro de una de las ciudades más importantes del mundo. El concejal de la UCD, Julio Crespo Campos, presidente de la Comisión de Seguridad Urbana, ha venido recorriendo durante estos días las instalaciones o las obras que circundan las galerías. Sobre el tema, si ha cambiado en algún aspecto la seguridad en la cual se deben desempeñar los obreros en el interior de este edificio, dice lo siguiente. No ha habido ninguna modificación. Los obreros que están entrando están trabajando en las mismas condiciones infrahumanas, no hay medidas de seguridad de ningún tipo, no existe nada que se haya hecho para corregir la situación de esta gente. En el accidente ocurrido el pasado martes 21, pereció el obrero Alberto Delgado. Su viuda, Estela Saucedo, estaba en el día de hoy intentando ver si podía cobrar la quincena. Ella decía que hasta este momento no había tenido ningún contacto con los directivos de esta obra. Después de eso, nada, no tuve contacto, no fueron nadie de la empresa, nada. Me dijeron acá ese día que falleció mi marido que se iban a hacer el velatorio, pero tampoco se hicieron cargo. Yo todavía debo el velatorio, tengo que pagar y no sé cómo lo voy a pagar porque ellos no me pagaron nada, todavía no me pagaron la quincena. Hoy vine para ver si podía cobrar la quincena.